Mi querido tierra de amores, el sol y el sueño bajo tu cielo Mi primavera siempre en tu suelo, bajo tu solete no te arroes Como las mienes que dan tus cañas, llevan tu cerebro a lo largo y rojo Toda la piel de tu montaña, la llevan ella dentro de los ojos Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen, Carmen, tierra mía Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen, Carmen, tierra mía ¡Sigue! ¡Uma! ¡San, san, san de nado! Con mi canto original, como el de la Tierra Vida Yo les brindo mi alegría, para que puedan bailar ¡San, san, san de nado! 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 Es el club más popular, de esa tierra soberana Y es el valle de la sultana, donde se puede gozar ¡San, san, san de nado! 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 ¡San, san de nado! ¡Vamos! ¡San, san de nado! ¡San, san de nado! ¡Vamos! ¡Vamos! Me veré pa' bailar, todo el mundo a gozar Me veré pa' bailar, todo el mundo a gozar ¡Vamos! 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 Muchas gracias